Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Mish Creaper. Ha habido la actualización 1.11, que se supone que es más difícil sobrevivir al entorno, hay menos comida o menos comida buena, hay menos anti-rush y antibióticos o setas rojas o setas azules. Yo llevo un rato en este servidor, me he metido en un servidor que no tuviese nada para poder demostrar a ver lo duro que lo habían puesto, lo fácil que era para mí o bueno, o cómo te puedes equipar como te equipabas antes. También de armas, de todo. Ahora estoy totalmente bambi, lo único que coge un pantalón. Y dando una vuelta por los bosques, he podido conseguir todo este tipo de comida. Vayas, panales de abeja, todo este tipo de comida sigue como antes, la puedes conseguir, si sabes dónde buscar, bastante fácil. Y luego estas setas brillantes rojas y luego las azules, las he conseguido en una cueva. Y en la cueva había más setas rojas y más setas azules. No había mucho que antes te podías coger, 5 o 6, pero la suficiente para poder sobrevivir. En este aspecto, si sabes buscar, puedes sobrevivir. Lo tienes más difícil, no te lo vas a encontrar en cualquier lado como antes, pero vamos a ir viendo cosas, vamos a ir loteando y a ver si me puedo equipar y cuánto tardo. Quería demostrar a ver qué tal es la supervivencia, si la han puesto matura. Es verdad que puede haber menos comida, pero si por ejemplo hay comida por el bosque, ¿qué tipo de comida? Por ejemplo, los árboles de manzanas, manzanas, las vallas, vallas, los panales estos que dan mucha comida. En esa cueva había 4 y me han dado 4, puede haber pasado alguien y no hay. Y por ahora tengo para poder comer y para poder curarme si tengo radiación o si me contamino. Y bueno, vamos a seguir y seguiré grabando y luego ir enseñando a ver qué tan difícil lo han puesto. Bueno, después de estar loteando un gran rato, he vuelto a la zona segura y todo esto que llevo lo habré conseguido en lo que antes tardaba 40 minutos, pues ponle 3 veces más. Pero si sabes buscar, te puedes equipar. Es más complicado, hay muchas menos armas, hay mucha menos comida, pero lo que son la comida que produce la naturaleza sigue igual, no la han bajado. Entonces, pues bueno, puedes conseguir cosillas. Bueno, y aquí está este taxi que te puede llevar a tu base si tienes base y no vale dinero, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a... He descubierto que hay un vendedor oculto que hay que buscarlo y creo que sé dónde está, ¿vale? Voy a ir a buscarlo, lo voy a grabar para si queréis ir a descubrirlo. Lo que pasa es que ahí no está en una zona segura. Si te pillan, te pillan. Si va la gente ahora que irá a esa zona para buscarlo, si te pillan, te pillan. No estoy seguro al 100% si siempre estará ahí o estará en otra zona. Yo creo que siempre estará ahí, pero lo iremos descubriendo. Os voy a llevar al sitio porque creo que sé dónde está y lo vamos a ver. Concretamente yo creo que está en la ciudad, en los túneles subterráneos de la ciudad. No sé el sitio exacto. Habrá que buscar. Si habéis venido a la gran ciudad, sabréis que hay unos túneles que no eran muy importantes. Era muy bonito verlo el primer día, pero tampoco hay un luz muy exagerado. Y es para verlo, porque cuando entras a un juego como este, lo primero que quieres es explorarlo todo. Una vez que lo has explorado y has ido muchas veces y ves que no hay nada, ya no se le iría a esos sitios. Pues yo creo que están en los túneles. Vamos a ir a buscarlo, vamos a ver lo que da y para que sepáis dónde está el vendedor oculto. ¿Que siempre va a salir ahí? Yo creo que sí, pero no lo sé al 100%. Otra cosa que ya que quería comentar, que olvidé en el parche último, es que ahora las M16, o sea, este tipo de arma que llevo yo ahora. ¿Vale? Esta arma, tú le ponías una mira de sniper y estaba rotísima, porque podías ponerla tiro a tiro y usarla como sniper. O ponerla ráfaga y usarla para si te atacaban de cerca. Y es que era una pasada, estaba súper chetado. Y todo el mundo decíamos que vale, que está muy chulo, pero no era realista. Pues, un mutante. Y resulta que en este nuevo parche ya no funciona. La puedes llevar incorporada, pero cuando vas a apuntar, no apunta. ¿Vale? En los servidores mod, creo que sí que funcionan, pero en los servidores oficiales, no. No lo he comprobado, pero creo que no funciona. Cuando consiga lotear una, os lo confirmaré a 100%. Pero creo que han retocado eso. Y muy bien, porque estaba demasiado chetado. Aunque yo lo usaba, estaba demasiado chetado. Llegando aquí a una plaza que hay, que hay unos andamios, que hay un buen loot. Y vamos a meternos en este encantarillado y vamos a buscar el vendedor oculto. Esta es una buena zona para entrar. Aquí hay un encantarillado, a donde puedes ir. Y vamos... Uy, casi me caigo. Y vamos a ver el vendedor. A ver, tengo un linterna de la buena, sí. También me he dado cuenta que se encuentran menos, menos un poco de todo. Menos de mochila, de melé, muy poquitos. Un poco menos de todo, pero buscando, buscando, puedes sobrevivir perfectamente. También lo que he dicho, el formato de loteo que tiene este juego, es que tú, entre más gente hay en el servidor, más se reinician las cosas. Entre menos gente, menos loot hay. Entonces, pero al final prácticamente lo mismo, porque si hay más gente, también hay más gente loteando. Y si hay menos gente, pues lo menos que hay solo es para uno. O sea, al final, es prácticamente lo mismo. Solo que, claro... Uf, ahí he escuchado algo. Solo que, claro, si estás en un servidor que hay mucha gente, y encuentras una zona que no ha sido loteada, pues encuentras más cosas. Si no, es lo mismo. Si todo el mundo ha loteado las mismas zonas, mira. Los honguitos estos que son más escasos, pero también hay. Puedes encontrar, como habéis visto. Y bueno, realmente no sé dónde está, pero bueno, yo... Mira, otro honguito aquí. Este creo que está cerrado. ¿Ves que podéis encontrar honguitos? Pero ya tenéis que ir a sitios donde están los honguitos. No como antes, que en cualquier sitio os podéis encontrar. Vale, no sé si era por aquí. Vamos a buscar, que no me pierda. Ahora podemos elegir ir por aquí, ir por aquí. Elegiremos por aquí, si no volvemos para atrás. Más o menos me lo conozco este sitio. Luego podemos elegir aquí y aquí. Vamos a elegir aquí mismo, y si no volvemos para atrás. Creo que aquí hay una salida. Y creo que no. Uy, la base. A lo mejor tengo suerte y lo encuentro a la primera, como a lo mejor tengo que dar... Tengo que ir para atrás. Es bastante largo, entonces me puedo perder. Más o menos me lo conozco el sitio, joder, no sé. Por aquí no es, por aquí no es. Pero bueno, al final lo encontraremos. Y mira, ahí hay honguitos. Este es comestible, no es de radia... de... de antiguéctos. Vale. Vale, aquí no es. Aquí no es, porque esto es una salida. Y aquí no es. Nos volvemos para atrás. Bueno, he encontrado al vendedor. Un consejo que doy es que siempre intentéis ir izquierda, 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 izquierda. Bueno, en algún momento lo vais a encontrar. Es este, el vendedor oculto. Tiene todas estas cosas para comprar. Imagino que también podrás vender. Lo que las cosas las tienes que tener reparadas. Y bueno, esto es lo que tiene ahora mismo. Esta que es la M16 Vietnam. Y bueno, hemos encontrado el vendedor oculto. Me ha costado bastante, pero he hecho un truquito. He cogido y he empezado ahí todo el tiempo derecha. Y no lo he conseguido encontrar. Y luego he ido todo el tiempo izquierda. Hasta que al final he dado con este sitio. Que es un sitio un poco escondido, como veis. Y bueno. Y espero que os haya ayudado. Os metéis y empezáis a ir izquierda, izquierda, izquierda. Siempre izquierda. Y al final lo vais a encontrar. Alguna vez os va a salir fuera. Pero al final lo vais a encontrar. Me ha costado bastante, pero aquí os lo dejo. Vendedor oculto. Te pueden matar, eso sí. Y bueno. Y esto es lo que vendedor.